¡Dale, dale! ¡Háganlo bailar que estoy filmando! ¡Dale, bailá, Blanco! ¡Eso! ¡Mirá para acá, mirá para acá! ¡Ahí va! ¡Dale! ¡Bailá! ¡Que estoy filmando! ¡Bailá, bailá! ¡Dale, bailá! ¡Eso! ¡Eh, bailá! ¡Ah, ah, ah! ¡Ale, dale! ¡Please stand up! ¡Eh, eh! Todos los pasos quiseña, eh. ¡Please stand up, PLEASE stand up! ¡Así con la mano! ¡No! ¡Me bailás! ¡Pepe! ¡Con la mano, con la mano! ¡Repepe, Pepe! ¡Para, ya va a poner Pepe! No, 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 no. Después le pongo. Después le pongo. No, ahora se puede bajar.